Música Mis manos se engañecieron y me gané de su hora Yo soy puro cachanilla, orgulloso y cumplidor Mexicali fue mi cuna cerca de mi adoración En mi boqueta, mi Juana, traigo prendido un amor Y por allá de Ensenada, se quedó mi corazón El pueblo del Centro, el antiguo y viejo guardián Tiene un lugar en la historia Esa mentira la tal Yo soy puro cachanilla, lo vivo sin detención Soy de Bancas, California No teño de corazón No teño de corazón En su valle tan querido, mil veces me fui a pasear Para tu estación Victoria, oigo sin su destino Su gran colonia Carranza, San Felipe y Jujapá Mi tierra es una esmeralda que me bañaba de sol Enseñor, el reino de la luna rumorosa Escribo un dominante A su laguna cerrada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!